Eres una linda mujer, tus labios saben a miel Si estoy despierto, sigo antipensando, el recuerdo de tu cuerpo poco a poco Me está lastimando, sigo delirando, por más que intento no te olvido y el dolor me está matando Si estoy despierto, sigo antipensando, el recuerdo de tu cuerpo poco a poco Me está lastimando, sigo delirando, yo sigo delirando Y al cerrar los ojos sueño con tu hermosura, linda figura A mi me encanta tu cintura mami chula, con solo imaginarte sube mi temperatura Y arde por mis venas, ven sacia mi calentura Ven que te quiero decir, lo que siento por ti, lo que siento por ti Si esto despierta, sigo antipensando, el recuerdo de tu cuerpo poco a poco Me está lastimando, sigo delirando, por más que intento no te olvido y el dolor me está matando Sigo en ti pensando, el recuerdo de tu cuerpo poco a poco Me está lastimando, sigo delirando, sigo delirando ¿Por qué me haces esto? No puedo esconderme de ti para ti No sé dónde ir, escucho tu voz, veo tu linda sonrisa detrás de mi mente Los recuerdos me vuelven loca, aquí en mi cama pensando Si te digo, lo que siento por ti, lo que siento por ti Si estoy despierto, sigo antipensando, el recuerdo de tu cuerpo poco a poco Me está lastimando, sigo delirando, por más que intento no te olvido y el dolor me está matando Sigo en ti pensando, el recuerdo de tu cuerpo poco a poco Me está lastimando, sigo delirando, sigo delirando Quiero ser la única en tu vida Yo siempre te he necesitado So long I've been loving you, wanting you, missing you Vuelve, vuelve pronto que yo no puedo sin ti Y me siento tonto si tú no estás junto a mí Acortemos la distancia, me quítame las ansias Quiero estar contigo ahora, necesito tu glacia Hacemos ya más vueltas, sé que también tienes ansias No demores mami ahora, aprovecha mi estancia Si estoy despierto, sigo antipensando, el recuerdo de tu cuerpo poco a poco Me está lastimando, sigo delirando, por más que intento no te olvido Y el dolor me está matando Sigo en ti pensando, el recuerdo de tu cuerpo poco a poco Me está lastimando, sigo delirando, sigo delirando My baby, my baby ¡Suscríbete al canal!